Buenas tardes, me encuentro en Italia, en la parroquia de San Giuseppe, de la diócesis de Albano. Estamos misionando en un campo estivo, o niños y niñas con bambini y bambini, ayudando y enseñando para que estos pequeños conozcan, amen a Dios, vivan una vida plena de felicidad de alegría. Quiero dirigirme a ti, querida joven, querida ragazza, querido joven, para decirte que la vocación es algo sublime, es algo muy importante. Dios llama porque ama. Dios llama a algunas personas cuando son pequeñas, podríamos decir con el Evangelio. Algunas personas las llama en la mañana, a otras las llama a mediodía, a otras en la tarde, como nos dice el Evangelio. Pero a todos los llama con amor. A ti también te llama. Piensa un poco. Te ha dado un corazón para amar. La persona no puede vivir sin amar. Empiezas a amar a tus padres. Empiezas a conocerlos. Empiezas a amar a tus hermanos, a tus amigos, pero también amar a Dios. Amar a María, que es nuestra madre. Yo te voy a platicar un poco de la historia como Dios me ha llamado. Es una historia bella. Podríamos decir muy sencilla, pero es hermosa porque se manifiesta ahí el amor de Dios que ha tenido para conmigo. No por lo que yo era, no por lo que soy, sino porque Dios es misericordioso. Dios es pleno. Dios es grande. Como Dios, no hay otro. Decía un señor allá en la Argentina, en la Patagonia, una persona muy sencilla de campo y platicando de las cosas que hace Dios, de las maravillas de Dios. Y él dice en la sencillez, en su ignorancia, como Dios, pocos. Así también yo te digo a ti. Mira, cuando yo era pequeña, a los tres años ingresé a un colegio porque mi madre siempre, pues muy cristiana, debo mucho toda mi vocación a mi madre en primera parte. ¿Por qué? Porque ella siempre me inculcó el amor a Dios, las buenas costumbres. Ella amaba mucho a María. Entonces yo empecé a estudiar en un colegio de religiosas llamado El Montessori en Toluca, México. Una religiosa que allí dirigía, se llamaba, ya murió en paz descanse, Irene. Entonces al ingresar al colegio empecé a descubrir más de las grandezas y del amor de Dios. Y en mi corazón Dios empezó a sembrar, podríamos decir, una semillita. El deseo de conocerlo siempre más, de amarlo. Y en todos los detalles que observaba en la naturaleza, siempre descubría un detalle del amor de Dios, de su misericordia, de su grandeza. Y eso me fue atrayendo. Me gusta demasiado diseñar, pintar. Me gustan las cosas bellas. Porque Dios a todo ser humano nos ha puesto esa aspiración a lo grande, a lo bello, a lo hermoso, a la felicidad. Como tú también en tu corazón tienes estos deseos, estos sentimientos. Pues mira, ingresé al colegio. A los tres años, el kinder fue transcurriendo el tiempo. Aquella religiosa descubría en mí ciertamente algunas dotes. Este, se acercaba a mí y me decía que bien pintas, que bien es esto. Yo no notaba nada, no descubría nada en la inocencia de la niñez. Entonces, sin embargo, ahora comprendo algunas cosas. Entonces me dice, yo me llamo Erlinda Leiva por el bautismo. Entonces me decían, linda, y decía, linda, no quieres venirte con nosotras. Yo le decía no, pero no sabía ni por qué. Pero yo decía no. Entonces, al llegar a la casa, mi mamá me preguntaba, ¿qué te dice la madre? Porque veía que platicaba continuamente conmigo y me decía que si yo no quería ingresar con ella, ser religiosa. Yo le decía que no. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué, hija? ¿Por qué le dices que no si a mí me dices que quieres ser religiosa? Le digo, pues es que no me gustan. Simplemente yo decía eso. Entonces me decía ella, ¿entonces con quiénes? Le digo, pues no sé, no sé con quiénes a esa edad, imagínense, seis años. Pero ya sentí yo en el alma el llamado de Dios. Por eso tengo que agradecerle infinitamente. De tal manera que si yo volviera a nacer, volvería a ser religiosa. ¿Por qué? Porque pues es una vida bella. Te lo voy a contar enseguida. Después, ahí en Toluca llegaron unas religiosas, vestidas de negro, como tú nos conocerás en algunas ocasiones. Vestimos de blanco, como ahora, cuando hace mucho calor, cuando el clima es muy cálido. Pero también vestimos de negro. El hábito tiene un significado muy profundo. El hábito es bello, es hermoso, porque significa, pues, la entrega del alma, de la persona a Dios, de todo lo que somos y tenemos. Era una renuncia al mundo, pero no una renuncia, podríamos decir, amarga, triste. No, es algo alegre, algo que da felicidad, que da plenitud. Porque, pues, Dios es el amor, el amor mismo. Y quien ama a Dios, pues, tiene todas las cosas y se siente plenamente realizado. Después, un día, vi pasar a una religiosa. Yo llegaba de la escuela, tenía seis años. Y llegué corriendo a la casa y le llamo a mi mamá. Mamá, mamá, ven a ver quién viene. Y mi mamá estaba ocupada, pero yo insistía. Y salió a las dos religiosas que habían pasado, ya iban lejos. Le digo, con ellas me voy a ir. Y mi mamá dice, pero hija, ¿por qué? Dice, si ni las conoces. No son de aquí, no las hemos visto nunca. Yo le digo, con ellas me voy a ir. Pasó tiempo, podríamos decir unos dos meses, cuando en una iglesia cercana, allá a la casa donde yo vivía, empezaron a llamar las campanas de la iglesia, que nunca habían llamado, o sea, todo estaba cerrado. Pero ellas empezaron, habían llegado, recién llegadas de Querétaro. Empezaron a arreglar la iglesia, empezaron a llamar a las personas, a cantar. Cantaban precioso. Eran cinco religiosas. Entonces, muy alegres, muy dinámicas, muy sencillas. Y me atrajeron bastante. O sea, Dios se valió de ellas para infundir en mí más y profundizar más en mi vocación. Y entonces empecé a conocerlas, muy generosas, muy sencillas y humildes. Me atrajeron bastante. Y le dije a mi mamá, cuando yo tenía 11 años, mamá, con ellas me voy a ir. Y entonces ingresé en la congregación a los 11 años. Ellas tenían un grupo de apostólicas, llamaban ese grupo de niñas, podríamos decir, después del aspirantado, el postulantado, el noviciado. Y ingresé ahí. Desde que entré, sí sentí un poco dejar a mi familia. Nunca me había separado de ella, pero al mismo tiempo me sentía bien en ese ambiente de sencillez, de tranquilidad y sobre todo de amor, de caridad, de comprensión. Me sentí bien. Y así fui estudiando, porque allí en la congregación no solamente estudiamos lo que se refiere a la moral, a la teología moral, teología dogmática, la sagrada escritura, etcétera, todas las materias religiosas, sino también estudiamos para maestras, estudiamos la preparatoria, alguna licenciatura, alguna maestría, porque en estos tiempos es preciso que, pues, se sepan las ciencias humanas, principalmente las ciencias divinas, pero también las ciencias humanas, para poder ayudar y convivir con las personas en este tiempo, era que la técnica, la ciencia avanza bastante, pues tenemos que estar preparados. Yo te invito a ti, a cualquiera de tus amigas, para que reflexionen en su vida. Si Dios, en tu corazón, siembra esa semilla de la vocación, haz ese llamado. Escúchalo con atención. Pero para ello necesitas acogerte a la Santísima Virgen María, porque ella es la madre de la vocación. Sin María no podemos llegar a Jesús. Jesús, te recomiendo, si tú, verá en el mundo, en tu ambiente de escuela, de amigos, en la mitad de tu casa, de trabajo, quien seas, seas rica, seas pobre, seas humilde, es como seas en la vida, las dotes que Dios te haya dado, reflexiona. Siempre, la Sagrada Escritura nos dice que Dios habla al corazón, pero habla en la intimidad del corazón, cuando está el silencio, cuando está la paz, la tranquilidad. Ahí habla Dios. Y como primer punto, te recomiendo que siempre visites al Santísimo Sacramento. Él está ahí presente. Cuando tengas alguna duda, alguna preocupación, acude ahí. Habla con Él. Él transforma la mente, transforma los pensamientos, el corazón. Y las dificultades las resuelve. Dificultades humanas, espirituales, toda situación que se presenta como seres humanos. Yo te lo digo por experiencia, porque pues en la vida no todo es alegría, no todo es fácil. Si no hay dificultades, pero como con Dios, pues todo se puede superar. Como con Dios, todo se puede superar. Y tú, puedes tener vocación, pues al matrimonio también es muy bueno, pero reflexiona. Si Dios te llega a llamar a la vida religiosa, no tengas temor. ¿Por qué? Porque Dios es el mejor de los amores. Como el amor de Dios, no hay otro. Un ser humano puede amar de verdad, puede amar con sinceridad. Pero no deja de tener algunas deficiencias. Claro, si te llama al matrimonio, también hay que esforzarte y cumplirlo. Porque el egoísmo, el temor, nunca deja de realizarse a una persona. Hay que decidirse. Y cuando Dios llama, hay que decidirse del primer momento. Conozco a personas que han querido ser religiosas, pero el temor a renunciar a determinadas cosas materiales, a renunciar a la familia, a renunciar a las diversiones o al dinero, les impiden realizar su vocación. Y cuando desean realizarlo, ya es tarde. Cristo llama. Hay que dar la respuesta generosa y pronta. Yo te digo esta experiencia porque como humana, pues soy igual que tú. Como mujer, soy igual que tú. Y conozco las situaciones del mundo, las situaciones de la vida. Claro, no como otras personas que han vivido en el mundo, pero es una vida mundana, podríamos decir, una vida normal. Porque yo ingresé de pequeña, pero sin embargo, por la labor que realizamos, tenemos escuelas, internados. Me doy cuenta de las situaciones difíciles de las jóvenes, de las niñas, de las mujeres, de los hombres, también de los jóvenes. Cómo desean ser mejores, desear ser buenos, ser íntegros, y el mundo los atrae hacia lo malo. Además, también te invito a rezar el Santo Rosario. Tú recordarás al Papa Juan Pablo II cómo es su nombre ejemplar. Y así como él, muchos santos que han dedicado su vida sencilla. La vida religiosa no es algo raro. En esos tiempos, quizá algunas personas lo ven así y piensan, ¿por qué te metiste religiosa? ¿Por qué ingresaste a un convento? ¿Estás amargada? ¿No tuviste una oportunidad? ¿No puedes estudiar? ¿No puedes hacer otra cosa? ¿Qué ahí te metiste? No es eso. No es eso. Las personas que así pensaran estarían equivocadas. Más bien, al ingresar a la vida religiosa es porque se ha encontrado un tesoro, como nos dice la Biblia. El tesoro de los tesoros, que es Dios, que es el amor divino. Pregunta a otras religiosas, pregunta a tus amigas, que a lo mejor han ingresado a la vida religiosa y verás que felicidad se logra al ingresar en la vida religiosa. Sobre todo cuando hay sinceridad de corazón. Vengan trabajos, dificultades, pero el amor, el amor no se cansa, el amor no se termina. Así como en el matrimonio, cuando el amor es verdadero, crece con el tiempo y cuando es falso, se acaba con el tiempo. También en la vida religiosa, el amor a Dios debe ser un amor siempre creciente, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra pobreza, de lo que sea, lo que somos. Pero el amor nos va ayudando, nos va sosteniendo el amor y la fe. Y también sea el amor a la Santísima Virgen, el amor a Jesús sacramentado. Cuando vayas a la Santa Misa, comulgue, recibe a Jesús, platica con Él en lo íntimo de tu corazón y sentirás esa ayuda, ese sostén, esa alegría de estar siempre con Dios. Ahora que la obediencia me ha mandado aquí a Italia, con cierta dificultad del idioma, ciertas dificultades de las costumbres, pero donde quiera está Dios y donde quiera nos ayuda, donde quiera nos ama. Así tú, verás, si en alguna ocasión pretendes entrar a la vida religiosa, pues ahí está el correo electrónico, llama, infórmate y te invitamos. Nos gustaría mucho que tú fueras misionera de San Juan Bautista, porque las misioneras de San Juan Bautista laboramos en todo el mundo. Tenemos escuelas desde kinder, tenemos internados para formación de señoritas, tenemos en Oaxaca, en Tehuacán, Puebla, en Tapachula, tenemos casas en el extranjero también, por ejemplo, en África, en varias casas, en Argentina, en Toluca, en toda la República. Tenemos casas hogar para niñas desamparadas, las acogemos gratuitamente y se les da la atención humana, espiritual. También tenemos casas misión en diferentes lugares, evangelización y catequesis. Nuestra labor es muy amplia. Nuestro santo patrono es San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque como él, claro, en nuestra limitación, estamos preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando llegue Jesús a los hogares, a los corazones, están preparados. Se ha fomentado la fe, el amor, la esperanza. Se prepara para recibir los sacramentos. Se prepara también para realizar la, podríamos decir, la primera comunión, la confirmación. De nuestras labores que hemos realizado han surgido muchas vocaciones, muchísimas. Yo te diré, estuve en Tehuacán en un internado, seis años, y en los seis años que estuvimos, ¿sabes cuántas vocaciones de señoritas? Cuarenta y seis en seis años ingresaron a nuestra congregación. Aparte de que también ingresaron con religiosas de clausura, podía decirte con unas cuarenta en seis años. Después estuve en Oaxaca, igualmente. Fueron como treinta y seis o treinta y ocho están en nuestra congregación. La que es ahora la Maestra Novicias, fue, más bien fue Maestra Novicias, es una de las señoritas que ingresó de un internado a la vida religiosa. Cuando vamos a misiones, misionamos, muchas señoritas ingresan a nuestra congregación. Gracias a Dios, ha tenido misericordia en nuestra congregación y muchas vocaciones han surgido. Ahora, en el noviciado están como ochenta y cinco jovencitas preparándose. Unas son aspirantes, postulantes, novicias, que son felices. Están estudiando. Estudian música también. Tienen un grupo precioso. Tocan todos los instrumentos, desde marimba, con trabajo, violín, etc. Porque la música es bella. La música alegra. Hay que alabar a Dios con todo lo que somos y tenemos. Entonces, si a ti te gusta la música, o si te gusta pintar, o si te gusta guisar, o si te gusta cualquier cosa, nosotras la realizamos. Humildemente, pero la realizamos. Porque Dios ayuda. Y así, en nuestra congregación hay religiosas que tienen muchos dones. Conócenos y verás que te vas a animar. No te arrepentirás de seguir a Cristo. No a nosotras, a seguir a Cristo.